muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches depende de la hora en que tú veas este vídeo y miren pues estoy de nuevo aquí en tecuitatlán de corona y está hoy armando caminatas por las calles tradicionales de este pueblo y ahorita vamos a darle el recorrido aquí hacia arriba y le voy a dar vuelta a la manzana y a ver si termino aquí son manzanas algo grandes panteoneras como les llamamos y este te invito pues para que conozcas este pueblo muy típico de aquí del sur de jalisco tiguitatlán de corona así de que iniciamos bueno pues aprovechando que ya hice un vídeo por esta calle y entré aquí a la unidad deportiva vamos a caminar por esta callecita que antes la verdad estaba muy fea porque por aquí es donde baja un como un arroyo cuando llueve mucho por aquí baja un arroyo entonces pues si parecía un arroyo pero pues ya ahorita vean esta callecita está muy bien esté muy bien arreglada con esta técnica que le llaman como piedra ahogada con su banqueta y su banquetita bien hechecita y vemos allá al frente esta cordillera de 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 cerros que rodean a nuestro pueblo digo nuestro pues porque yo aquí viví aunque no nací aquí pero pues aquí me creí aquí viví mi niñez y mi adolescencia y parte de mi juventud vemos miren esta casa nueva también sabe que vivirá aquí pero no es una casa es un caso no es un caso no como una especie de residencia podría decirse porque está grande miren yo aquí no con esta calle no la conocía y aquí está la casa aquí por las casas nuevas y pues ya son casas pues muy modernas ya con otro tipo de arquitectura verdad naturaleza naturaleza viva este airecito fresco limpio y miren ahí empieza ahí sigue ya el camino el arroyito que por ahí baja y pues allá enfrente la unidad deportiva pues vámonos aquí que esta calle no recuerdo cómo se llama la verdad aquí era donde creo que vendían la coca cola hace muchos años por aquí estaba en la bodega de la coca cola pero pues ya todo cambió si ya todo cambió en esta casa también a ver ahorita está haciendo un clima rico empezó a llover en la mañana ahorita es el mediodía pues miren aquí también es calle como que lo hicieron calle y ahí es donde están las casotas esas grandes muy bien muy bien por ellos así este es que estas casas por lo general antes tenían unas huertas enormes eran huertas donde había mucho mucho nogal e inclusive había cafetales aquí adentro aquí en adentro de las casas había cafetales o nogales y pues ya todo eso se acabó entonces me imagino que quedaron los grandes terrenos y qué bueno pues que están haciendo ese tipo de 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 este cómo se le llama de construcciones pues de de casas teoferra teoferra una enorme ferretería vean también esta casa que bonita no no si ya nuestro teoqui si ha si ha progresado vemos las calles que ya ya todas están así bueno algunas así y otras con cemento y otras con otro tipo de construcción así como en el video que anterior a este pues es un este piso distinto entrega sería de espacio velocidad máxima no me acuerdo si aquí era lo de la coca cola y no recuerdas en esta casa vivía una tía pero les estoy hablando de años el gran barril el gran barril miren esa casita arriba tiene su terraza su terracita bueno dijimos que le íbamos a dar vuelta a la manzana y es lo que vamos a hacer ah ok esta calle se llama Ramón Corona hasta ahí vi el la calle y luego le damos vuelta por aquí por la Francisco y Madero porque le vamos a dar vuelta a la manzana le vamos a dar vuelta a la manzana a la cuadra a ver me iré por abajo de la calle para que se vea se aprecie mejor las casas por aquí pasamos el día de la el día de la peregrinación del hijo ausente que el video ya está arriba para que lo vean nada más que pues no prestamos atención a las casas ni a nada era nada más pues por la peregrinación y ahí llegó la esquina y le damos la vuelta vamos a grabar estas estas dos cuadritas esto pues para la gente que pues somos de aquí y que por alguna causa ya no estamos y este para recordar viejos tiempos me decía ayer un suscriptor que me encontré ahí en el jardín por la noche me dice Jorge tu video ese ese que hiciste y que te subiste arriba hasta el cerro desde tan solo de ver como llegaste hasta yo me cansé me dio mucha risa le digo que bueno que lo viste dice no pues es que me encantó dice son los barrios de uno dice nos hiciste mucho recordar nuestros barrios y que bueno de eso se trata de eso se trata que gracias a esta tecnología pues ya podemos de cierta manera en videos no tan tan producidos pero darnos una idea de como está ahorita nuestro pueblo y miren aquí está adiós aquí está el profesor Chavo que muchos se han de acordar de él ya que todos pasamos por sus manos todos los alumnos y ya se metió ya se metió miren estas casonas cuando yo estaba niño como me gustaban adiós adiós no quiso salir en cámaras pero si tiene su casa esta casa esta antes era un este un mesón pero vean la casotota antes era un mesón aquí era donde llegaban las personas a caballo cuando bajaban de los ranchos y aquí aquí se hospedaban aquí había corrales para los para los para los este caballos y todo o sea entonces pues ellos son los dueños y ya ya arreglaron y creo que ahorita no sé no sé si estén rentando ahorita habitaciones pero antes ahí estaba vean ok y miren ni pasé y ya se asomó le digo bueno pero los que lo alcanzamos a ver ahí está si el el profe chavo salvador y miren ahorita están de este tipo de taxis mototaxis son eléctricas y miren esta casa también me trae grandes grandes recuerdos ya que yo vivía aquí 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 estaba mi habitación viví muchos años también aquí miren pues ya también esta parte ya se cayó esta casa miren ahí todavía está lo del pozo de agua que había cómo la ven bueno pues ya le dimos la vuelta a la manzana nos vamos allá para pasar enfrente del colegio y pasar por el sanatorio y ya terminamos este pequeño video porque ya empezó a llover otra vez y yo apenas ando saliendo de mi gran gripe que me dio que me afectó a la voz yo siempre cuando me enfermo de la gripe este siempre me afecta la garganta adiós siempre siempre me afecta la garganta aquí no recuerdo quién vivía en esta casonona en esta casonona ándale ya quedó medio mofle ahí ok bueno vamos vamos a darle vamos a caminar aquí adelantito pasamos enfrente del santuario y ya pues ahí ahí terminamos este pequeñito video le quise dar la vuelta a esa manzana porque ya las calles este ya las he grabado las otras pero me faltaba en este tramo ese pequeñito tramo entonces ya para tener cubierto esta parte y ya ahora sí completarlo para que las personas pues vean que se ha avanzado un poquito verdad todavía pues hay necesidades como en todos los municipios verdad pero pues ahí va poco a poquito malo que no se le haya hecho nada entonces imagínense cómo estaría entonces ya les mostré en el en el anterior video aquí esta parte todo eso hacia allá y ahorita bueno vámonos aquí vámonos acá vámonos acá llegamos a la escuela a la a la a la escuela de niñas y ahí terminamos ahí terminamos este pequeñito video que espero que les agrade y conozcan pueblos pueblitos típicos de Jalisco en México muy bien pues esta este planta miren aquí está el santuario que lamentablemente pues está cerrado me gustaría grabarlo por dentro porque es muy bonito la brigen que tienen aquí está muy bonita siempre he buscado en miniatura una virgen semejante a la que hay aquí pero no he no he encontrado si miren aquí estamos este es el colegio colegio Ramón Corona y Guadalupe es similar al que está allá en Lagos de Moreno al colegio Pedro Moreno este este de aquí y aquí está la entrada al colegio yo aquí viví yo era feliz en este colegio y aquí estaba la dirección antes si me gustaría meterme pero pues ya son tiempos ya pasados si tiempos ya que que si se quedan los recuerdos en nuestro corazón y ahí están ahí siguen de vez en cuando uno se echa un clavadito a ellos y volvemos a recordar muy bien bueno pues ya llegamos a la escuela de niñas y yo aquí ya termino este pequeño video no sin artes mire calle quintana rojo esta esta calle quintana rojo y aquí está la primaria de niñas que antiguamente se les llamaba pues pero ya ahorita ya es mixta bueno entonces pues yo te dejo este video por favor regálame un like que nada nada cuesta con hacerlo si nada cuesta con regalármelo este recomienda mi canal diles que en este canal trato de mostrarte costumbres tradiciones y lugares de México que en estos lugares pues ahorita estamos en Jalisco ya habrá tiempo para ir a otros lugares suscríbete te invito a que formes parte de esta de esta mi nueva aventura que ahí va poco a poquito vamos creciendo miren pues está está abierta la escuela como que está en remodelación aquí está para los que estudiamos la secundaria aquí aquí fue nuestra secundaria un saludo para la maestra Estrelia que me comentó que vive por aquí en una de estas casas vive la maestra Estrelia le mando un gran gran saludo un gran abrazo la quiero mucho este una gran maestra un gran gran ser humano que Dios le dé mucha salud y que siga adelante ya que todos los que también pasamos por sus manos muchos siempre la recordamos con mucho cariño ese cariño ese amorcito que ella nos daba aún aún está en nuestro corazón entonces de aquí maestra Estrelia se le quiere mucho y se le respeta ok bueno pues ahora sí me despido hasta la vista hasta la vista hasta la vista suscríbete suscríbete ayúdame llegar a los dos mil y después a los tres mil ahí nos vamos hasta la vista estoy tratando de llegar a la esquina ok hemos llegado pues hasta la vista chau 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 chau